Amigos, y al parecer los residentes de Vieques y Culebra pasarán otro 4 de julio con los mismos problemas relacionados a la transportación marítima a esas islas-municipio. Alberto Rullán nos dice más desde Fajardo. Hola, ¿qué tal? Gracias compañeros a los estudios. Saludos amigos televidentes. Sabemos que son muchos los puertorriqueños que durante este fin de semana largo han querido darse una escapadita de la isla grande hacia las islas-municipio de Vieques y Culebra. Esto evidentemente lo que ha hecho es atestar el transporte marítimo entre estas tres islas, por lo menos en lo que pudimos observar hoy aquí en el terminal de lanchas de Fajardo, es que la gran mayoría de los pasajeros han sido turistas internos que se han movido para estas islas de Vieques y Culebra. Pero ¿y qué de los residentes de Vieques y Culebra que todos los días evidentemente quieren movilizarse a la isla grande para realizar sus asuntos personales? La transportación se ha afectado aún más con los problemas de antaño que se siguen repitiendo según algunos de ellos. De hecho, entrevistamos a un legislador municipal y líder comunitario de Vieques que nos manifestó que las situaciones no mejoran en cuanto a lo que es el transporte marítimo. También logramos entrevistar a unos turistas que tuvieron problemas durante el día de hoy a querer moverse en automóvil, evidentemente en el ferry, hacia Vieques. Escuchemos. Nuestra vida como pueblo depende de este servicio, depende para tu servicio médico, depende para tu resolver, tener acceso a los servicios, a la agencia del gobierno, depende porque tú tienes que venir a los tribunales, pero también depende para tu poder consumir. En Vieques no producimos nada, por lo tanto, esto es vida para el pueblo de Vieques y para el pueblo de Culebra. Y este servicio, en este momento, que es uno de los momentos más críticos que nosotros estamos pasando, estamos pasando por un problema de inseguridad, no tenemos puntualidad en el servicio. Tú sales de Vieques y no sabes a qué hora tú vas a llegar. Me dice Christopher que tú vienes de Morovi. Sí. Con tu familia. Sí. Y querías pasar el fin de semana en Vieques, pero a pesar de que hicieron una reservación, cuando llegaste aquí, no te viajaron en el ferry con su vehículo. No, el hombre que supone que es el que da las órdenes aquí, simplemente nos dijo que no, que no iba a montar una guagua de esto. Entonces, vinieron otras personas y a ellos sí los van a dejar montarse, simplemente. ¿Eso fue por la mañana y le dieron esperanza para montarse en la tarde? Sí, nos dijeron, por la mañana me dijeron que no se podía y nos dieron esperanza para ir por la tarde. ¿Y qué pasó ahora por la tarde? Que nos dijo lo mismo. Esa es la información en directo desde Pajardo.